Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos por el amor y el aprecio, el cariño, el apoyo que me brindan siempre. Gracias, de verdad. Hoy les traigo por petición de algunos de mis suscriptores y clientes un interactivo que es un poquito diferente. Ok, pero bueno, aquí trato de siempre complacerlo a todos ustedes despacio, pero bueno, llego. ¿Verdad? La pregunta es, si le declaro mis sentimientos, ¿qué pasará? Si a esa personita especial ustedes le declaran sus sentimientos, ¿qué puede pasar después? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a alejar? ¿Esta persona va a responder, a corresponder de la forma que ustedes quieren positivamente o se va a alejar? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Aquí les traigo tres opciones, el azul, que es la 1, la amarillita, que es la 2, y la morada es la 3. ¿Verdad? Vamos a empezar con la número 1. Vamos a empezar con la número 1. Perdón, que me entró una llamada. Ok, vamos a poner la moradita por aquí, la amarilla por aquí, ¿verdad? Vamos a empezar con la azul, que es la número 1. Si le declaro mis sentimientos a esta persona, ¿qué pasará? Vamos a conectar, vamos a tratar de relajarnos, visualizar a esa persona al frente, mirarle a la frente y decirle, te amo. ¿Verdad? Te amo, quiero una relación contigo, me gustas mucho, quiero tratar de conocerte, quiero que nos conozcamos. Quiero empezar. Mis sentimientos por ti son de esta forma, ¿verdad? Ustedes le explican mirándole a la cara a esta persona. Y vamos a ver lo que viene después, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a pensar en esta persona, vamos a visualizar a esta persona al frente de nosotros, nosotros diciéndoselo, mírenle la frente, la cara. Y vamos a conectar. Los que escogieron la número 1, esperando que se hayan decidido por la 1, la 2 o la 3, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a cortar. El cortés, nuevo comienzo y un triunfo, ¡guau! A los que escogieron la número 1. Vamos a ver. Aquí está ustedes. Ustedes se sienten ahora mismo que no tienen, no saben qué hacer. Se sienten de cabeza. Se sienten que no pueden tomar una decisión de sí o no, ¿verdad? Si hacerlo o no, si lanzarse o no. Entonces, lo que prefieren es estar callados, mirando el panorama, mirando las situaciones, observando. Así que lo veo ustedes observando, ¿verdad? Aquí el bloqueo es la emperatriz. Lo que quiere decir es que esta persona parece que está pensando en otra persona. Esta persona piensa en otra persona, ¿verdad? Ese es el bloqueo. Que esta persona se siente que debe de ser fiel. Acuérdense que la emperatriz es la fiel, la madre, la que es sincera, la honrada, la buena mujer. Esta muchacha o esta persona o este hombre piensa que el deber es esperar, tranquila, ¿ok? Van a tener que dar un espacio aquí a esperar a lo que escogieron esta opción, ¿verdad? Porque esta persona se siente que es un deber. Es como que tiene que hacerlo. No es algo a la ligera. Esta persona está todavía enganchada, enganchado muy fuertemente en los sentimientos de otra persona, ¿ok? Aquí, este, como pasado todavía, lo que pasa es que tuvo una relación muy firme, muy fuerte. Para esta persona, esto significó, esta relación era todo, ¿verdad? Esta persona se hizo, por la cual ustedes preguntan, se hizo ilusión con este ser de que eso era todo para ella o para él. Que con esta persona quería ser un hogar, quería ser una vida, quería que este fuera la vida para el hombre o la mujer para toda la vida, ¿ok? Porque se hizo eso en su mente y se creó esa, bueno, una realidad, una realidad en su cabeza solamente, ¿verdad? Esa ilusión, mejor dicho, esa ilusión. Aquí, ¿cuál es el resultado final? Ahora mismo no te conviene. No te conviene. No te conviene porque esta persona, como te ando diciendo, viene, aquí está muy todavía metida en este pasado, ¿ok? Y te podría rechazar. Te podría decir que ahora mismo no puede, que tiene que esperar, ¿ok? ¿Qué puede venir después de esto? Conversaciones. Ok, van a seguir las conversaciones. Si tú le hablas, esa persona no se va, no te va a dejar de hablar. Lo único que, lo que veo es que no te va a corresponder como tú quieres, ¿ok? Y hasta aún se puede alejar. Porque está todavía encerrada, está atada a ese pasado, ¿ok? A ese pasado. Lo que yo te recomiendo es que no, no lo hagas todavía, ¿ok? Y no lo hagas todavía, no declares tu sentimiento a esa persona, porque esa amistad que puede haber entre usted y ahora puede caer y puede perderlo todo. Así que no te conviene en este momento conversarle. No te conviene expresar lo que sientes. Esa es la opción número uno. Vamos a sacar un mensajito de esa Miguel Arcángel. Solo para ver la conexión de las cartas y todo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice esa Miguel Arcángel sobre esa opción que salió que no, que no puede todavía conversarle tus sentimientos a esta persona. Vamos a ver qué te dice esa Miguel Arcángel sobre la situación en general. Vamos a ver. Si quieres expresar tus sentimientos, esa Miguel te está diciendo, escríbelo en un papel para que te desahogues. Ok, escribe acerca de tus pensamientos y tus sentimientos, escríbelo solamente. Ok, no le des a ella todavía o a él esa noticia, porque puedes perder. Ok, haz como un diario, ¿verdad? Haz como un diario, eso te va a ayudar. Te va a ayudar mucho, ok? Te va a ayudar mucho. Bueno, ese es el mensaje que te da esa Miguel Arcángel a los que escogieron la número uno. Ok, mejor saber, porque el que no sabe es como el que no ve, ¿verdad? Entonces van a ir a hablarle a esta persona y lo que vas a hacer es empeorar toda la situación, ¿verdad? Ok, vamos ahora con la número dos. Esas personitas que han escogido la número dos, el buhito amarillo, el dos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a pensar en esta personita, visualizarla, visualizarlo. Vamos a pensar en lo que queremos decirle y vamos a hacer como que lo estamos diciendo, lo estamos mirando cara a cara y le estamos expresando nuestro sentimiento. Traten de respirar, relajarse, respirar, el diablo y la justicia. Bueno, esta también es otra que me está pintando como que todavía no es momento. Puedes hablarle. Aquí te está diciendo que tú quieres comunicación. Tú quieres ya comunicarle, ¿verdad? Tú estás haciendo esta pregunta, pero realmente ya tú tomaste una decisión. Tú quieres expresarle tus sentimientos a todo dar. ¿Cuál es el bloqueo? El bloqueo es que esta persona está buscando una reconciliación con su pasado. Está buscando una reconciliación con algo que ha quedado atrás en su vida. Algo que amó mucho, algo que estuvo muy fuerte en su vida. ¿Ok? Esta persona, se me parece mucho esta lectura a la número uno. ¿Ok? Esta persona todavía, ¿cuál es el resultado final? La otra persona. ¿Ok? La otra persona. Esta me presenta como una mujer, porque claro, no va a presentar un hombre y una mujer. Te la representa como otra persona simplemente, hombre o varón. Aquí, esta persona, el resultado es que va a seguir esperando. Aquí todavía no es tiempo. Esa decisión que tú tomaste, ojalá que la puedas retomar. A un tiempo después. ¿Ok? Date un tiempo. Hazlo en el 2020. No lo hagas este año. Este año es un tiempo, aquí te está diciendo. Este año es para hacer amistades, para hablar, para acercarte, para mantener una amistad. ¿Ok? El año que viene, en el 2020, es tu momento, a principio. ¿Ok? Yo diría que después del mes 2, como el mes 3, marzo. No lo hagas a principio. No lo hagas. ¿Ok? Así es que te dejo con esta. Vamos a ver lo que te dice San Miguel Arcángel también. ¿Ok? Vamos a ver el mensaje. No es el momento todavía. Debes te esperar. ¿Verdad? Para hablarle de tu sentimiento a esa personita nueva. Debes te esperar. Vamos a ver qué te dice San Miguel Arcángel. Vamos a ver. Write about your thoughts and feelings. Lo mismo que le salió a la número 1. Fue la misma lectura y el mismo pensamiento. Ok. Miren qué cosa más increíble acabó aquí de pasar. Yo acabé de decir que se parece mucho a la lectura primera. Y que yo recomiendo que no lo haga. Y te dicen igual. Que escribas acerca de tu pensamiento y tu sentimiento. No lo disburgues. No lo digas. Solamente escríbelo para que te desahogues. Para que tú lo tengas presente. Para que sepas que ahí están tus sentimientos. Porque a veces escribiéndolo nos conectamos con nosotros mismos. ¿Verdad? En un diario. Así es que miren qué coincidencia tan grande entre tantas cartas. La barajé. Llegar a sacar la misma carta que la primera. Que dije que se me pareció mucho a la primera lectura. Eso es algo realmente impresionante. Ok. Impresionante. Vamos a ver. Ojalá que me puedan escuchar el consejo. Escribir a ti un diario para que puedas expresarte. Y después se lo lea a esa persona. ¿Verdad? Después le dice. Mira amor. Cuando en este mes. Mira lo que yo escribí. Este día. Mira lo que yo escribí. Yo quería hablarte. Pero no lo hice. Y mira lo que yo escribí. ¿Verdad? Y así por lo menos tú sabes que algún día esa persona lo va a saber. Pero no es el momento. No es el momento. Vamos a ver ahora la número tres. La morada. El búho morado. Vamos a ver si le declaro mis sentimientos a esta persona. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser su reacción? Vamos a tranquilizarnos. Vamos a relajarnos. Vamos a mirar a esta personita frente a frente. Vamos a visualizarlo. Visualizarla. Vamos a mirarle la frente y vamos a decirle. ¿Sabes qué? Estos son mis sentimientos por ti. ¿Verdad? Y vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver. Vamos a respirar. Relajarnos. Vamos a pensar en esta persona. En lo que yo barajo. Pensar. Vamos a ver. Los enamorados. Y la estrella. Esta lectura ya viene diferente. ¿Ok? Aquí ustedes se sienten que no saben qué hacer. No saben qué hacer. Se sienten que quieren avanzar, pero se sienten atrapados. ¿Verdad? ¿Cuál es el bloqueo? Es la reconciliación. Lo que quiere decir es que esta persona aún espera por otra persona. Aún espera por otra persona. Wow. La misma carta que cambios. Cambios. Está ahí. Todavía él o ella está en amarradón pasado. Esta carta. Ok. Vienen cambios. ¿Verdad? Aquí pueden venir cambios y puede esta persona seguir esperando a esta persona especial. Pero aquí viene un avance contigo. Porque esta es una relación. Tú le vas a despertar a esta persona algo. Si lo haces. Si lo haces, le vas a despertar algo positivo a esta persona. Porque esta persona se va a dar cuenta de que por justicia esto debe de acabar. Este pasado, ella o él debe de dejarlo atrás. ¿Ok? Eso es lo que me muestran las cartas. Para empezar con firmeza, algo nuevo contigo, aunque tenga dudas. ¿Verdad? En esta opción, yo lo veo un poquito más diferente. Yo lo veo, aunque las cartas salieron casi parecidas. Aquí al final, el cambio con la muerte. Vienen cambios y después sale el emperador, que es firmeza. Los cambios salen positivos. ¿Ok? Entonces, después de ahí, viene como un alejamiento de parte de esta persona con el ermitaño. No alejamiento, pero como que se va a tomar un tiempo. Se va a dar cuenta que por justicia divina, tiene que soltar el pasado con la justicia y la torre. Para comenzar algo que aunque dude, ¿verdad? Ella piensa que por destino o él piensa que por destino. Ok, pero hay dudas todavía. Después de eso, ¿qué viene? Viene, mira, viene el diablo. Aquí las negatividades están en esta lectura a flor de piel. ¿Ok? Aunque vienen cambios positivos, después como que hace un giro para otra vez para lo negativo. Así es que yo te voy a recomendar que no, tampoco hagas ningún movimiento. No es el momento. Lamentablemente, las tres salieron igual. Aquí puede haber un cambio rápido, pero después las cosas, cuando piense, cuando esta persona se aleje de ti con el ermitaño, va como a retomar los pensamientos y se va a dar cuenta como que no. Como que tiene muchas dudas como para empezar algo contigo. Ok, y no va a llegar a nada la relación. Así es que las tres opciones es un no. Lamentablemente, tengo que decírselo así. No pueden hacer ese movimiento todavía. No pueden. No pueden porque van a fallar. Le va a fallar. Ok, esta persona se va a poner a la defensiva, se va a alejar y después va a tomar decisiones para una ruptura de amistad y de todo. Se va a alejar por completo. Así es que espero que ustedes puedan entender que las lecturas son así. Yo no puedo cambiarlas. Esperando que le haya ayudado en algo y que tomen esta lectura como es un tiempo nada más. Acuérdense que mis cartas siempre les he dicho, abarca de dos a tres meses. Después de tres meses podemos volver a hacer la lectura. Me la piden otra vez y yo vuelvo a chequear. Claro que sí. Ok. Así que no es el momento. A esperar, a mantener una amistad bonita, a mantenernos ahí para esa persona, para escucharle, para ser su paño de lágrima, para ser su fortaleza, para aconsejarle. Ok, porque poquito a poco se va a ir sembrando la, déjenme sacarle a la última, que no le saqué un mensaje de San Miguel. Se va a ir sembrando la semillita del amor. Ok. De encontrarse los dos y conectarse. Eso es pasando el tiempo. Vamos a ver qué dice San Miguel Arcángel sobre la última opción, el búho morado. Vamos a ver. Deja ir tu miedo ahora. Deja ir tu miedo ahora. Lo que quiere decir es que no hay necesidad de tener miedo tampoco. ¿Verdad? Es simplemente no arriesgarte. No te arriesgues. No tienes que tener miedo porque te bloqueas más. Deja ir el miedo. Sé su amigo, sé su amiga. Sé su confidente. Ok. Construye ese castillo. ¿Verdad? Ese castillo de emociones. Para que en ese mismo castillo ahí esté tu fortaleza en el futuro. Ok. Así es que solamente no tengas miedo. No tengas miedo. Dios es su amigo. Está siempre ahí. Pero no lo hagas todavía. No lo hagas todavía. Ok. Aquí parece que te da miedo que te vaya a dejar de hablar. No hay que tener miedo. Simplemente no es un tiempo para arriesgarte. Ok. No es tiempo para arriesgarte. Bueno. ¿Qué le puedo decir? Les quiero mucho. Les amo. En una hora y media entro a directo. Ojalá que me puedan acompañar. Un beso. Los amo.